Atención, el gobierno busca terminar los planes sociales. El gobierno desea ponerle fin a los planes sociales y reemplazarlos con empleo genuino. Es por esta razón que está firmando convenios con distintos empresarios. A ellos les ofrecen beneficios a cambio de contratar titulares del potenciar trabajo. Sumando distintos programas y la OH de ANSES, una familia tipo puede cobrar casi 200 mil pesos. Diariamente se genera polémica en las redes sociales a causa del monto que paga el gobierno en planes sociales. Este último tiempo creció la misma a causa de las declaraciones de Cristina Fernández de Kershna. La vicepresidenta advirtió respecto al aumento desmedido de planes. En dicha oportunidad, ella indicó que deberían ser administrados por jefes distritales y no movimientos sociales. Este año, el gobierno nacional ha gastado en asistencias sociales casi un 50% más que el año pasado. Conforme a una nota del diario MDZ, una familia tipo puede recibir entre 156 mil 890 pesos a 173 mil 190 pesos por planes sociales. A dichos montos se llega sumando la OH, potenciar trabajo, tarjeta alimentar y el refuerzo de ingresos, entre otros beneficios. Hoy en día, el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales cuenta con 182 planes. Los mismos alcanzan a 25 millones de ciudadanos de toda la República Argentina. Mientras tanto, hay descontento por el crecimiento de los planes sociales. Una encuestadora llevó adelante un informe analizando opiniones de personas y reacciones en redes sociales. En él se indica que el 68% de los encuestados considera injusto el crecimiento de estas asistencias. El 73% de ellos piensa que lograrán sus metas dependiendo solo de sí mismos y su esfuerzo. Sin embargo, el 74% considera que es necesario que el Estado brinde una asistencia a trabajadores. Este mes, la ANSES paga la segunda cuota del refuerzo de ingresos. La fecha de cobro depende de la terminación del DNI del titular. Recordamos que la inscripción al refuerzo de ingresos se solicitó como un paliativo por la suba de precios.